¡Primer round! Y todo eso que usted ya sabe Jules Giuliani, el Tachi Rojas Prácticamente lo hemos visto desarrollarse Aquí en la señal de ESPN Knockout Y ahora, bueno, pues con la Posibilidad de cerrar con mucha solidez Este 2023 Sí, además le hemos visto Cómo ha ido creciendo como boxeador Cómo ha ido sacando cada vez más herramientas Más personalidad sobre el ring Y hoy, mira cómo sale ya Buscando ese ganchito En extensión Como el de Inoue a Bien Buen combate Ahí está entonces Gastón Reino Arroba Real Jules Giuliani Arroba Chava ESPN De mayor estatura Vemos ahí a Hernández Mi querido Tonga, pero eso de a poco De a poco y nada le importa Ahí al Tachi Rojas Muy bueno Y le cambió la guardia ya tres veces Muy bueno Y en una de esas Se comió tremendo volado En la oreja Yo creo que Rojas va a ser inteligente Va a estar o muy lejos o muy cerca Para no permitir hacer nada Parejo Ahí conectaba otra vez Pero esta vez el volado era de mano izquierda Qué buena mano Es correcto Ha cometido, lo decía Julius Algunos errores Este Tachi Rojas Si no mal recuerdo Se ha ido a la lona Pero al final del día Ha recuperado Ha prendido Y termina con la mano En todo lo alto de ahí Que nombraba su buena racha Ya en el profesionalismo Para este peleador veracruzano Domina el combate Familiar del ex campeón del mundo El Gusano Rojas Quiere sorprender con esa Con ese volado de mano izquierda Muy bien El Tachi Que también está conectando Con el ganchito Ahí en corto de mano derecha Excelente Sí, porque Hernández El Joa Es más grande Más alto Las dos cosas Más alto y más grandote Pero es que es mucho más rápido El Tachi Buena guardia Buena guardia Excelente aperta Pero sigue recibiendo Fuerte andanada De parte del Tachi Rojas Gancho de izquierda Se va a acabar el primer episodio Y nosotros vamos a venir con más En Iespino Gancho de derecha Segundo round Comenzó Un buen cross Un buen aperta Y el segundo O sea, el primer asalto Fue de dominio claro Del Tachi Rojas Hernández todavía no encuentra Por dónde entrarle al Tachi Que sí que Ha encontrado camino Para la izquierda En volado Y la derecha En ganchito Diez puntos para el Tachi Nueve para Hernández Así que Comienza ligera ventaja Para el veracruzano Tonga Reino En este Duelo Programado a ocho rounds En los super plumas Muy bueno Constante cambio de guardia De Joamir Hernández Y para el zurdo Es tan raro pelear Conte un zurdo Como para un derecho Porque el zurdo Está acostumbrado A pelear siempre con derechos Y creo que todavía No se siente tan cómodo El Tachi Rojas Parejo Cuando está parado Con su guardia zurda El oponente Los mejores golpes Los ha conectado Cuando estaba parado Como derecho Si él larga Ese vuelo a la izquierda Y lo conecta No importa con qué guardia esté Lo va a conectar A Hernández Pero hasta el momento Está haciendo un gran trabajo El Tachi También intenta estar O muy lejos Porque es largo Excelente Hernández O muy cerca Conectando con buenos golpes Genial Ligeramente Con mayor rapidez El Tachi Rojas Mejor movimiento De cintura Evita los golpes Y también Logra llegar a destino Con sus puños Claro Uf Muy bien Excelente Llegó ese volado Que decía Tonga Yo estaba pensando Quizás el Tachi Tiene que buscar Un poco más Al cuerpo De Hernández Que al ser un tipo Tan alto Y tan grande Comparado con él El cuerpo Tiene mucho espacio Para pegar Buena guardia El Tachi Rojas Es alto Es alto Es largo Y es poco ortodoxo Con su cambio De pierna Es muy difícil Si vos querés buscar Un Sparrow Parecido a Hernández Te aseguro Que no vas a encontrar El Tachi Lo tiene que ir midiendo Lo tiene que ir estudiando Y cuando lo encuentre Creo que la respuesta Va a ser ese volado De izquierda Le va a hacer mucho daño Ahí a punta de golpes Logra que se cambie De guardia La domina Joamir Hernández Que queda de nueva cuenta A merced del volado De mano izquierda Por parte del Tachi Ahí llegaba También con el gancho De mano derecha El Veracruzano 25 segundos En este segundo episodio De los ocho programados Allá en Ecatepec de Morelos Muy bien 15 segundos Bien Con ese gancho De mano izquierda Por parte del Tachi Excelente Que sigue dominando Mejores recursos técnicos Yulius Sí Y mucha velocidad Y más herramientas Tercer round Comenzó De nueva cuenta En sintonía con ustedes En este viernes De box Tarsería Es piano Knockout En pantaloncillo En color rojo En letras En amarillo Está Jonathan El Tachi Rojas Del otro lado Joamir Hernández En blanco En negro Yulius Yulius ¿Cómo va tu tarjeta Después de dos rounds Allá en Ecatepec? Bien Pues por ahora El Tachi Rojas Combina las operaciones Controla el centro del ring Prácticamente todos los golpes No solo los buenos Pero también los malos Los conecta a él 20-18 va ganando Rojas 20-18 para El familiar Del gusano Rojas El ex campeón del mundo Volvió a conectarlo Con ese volado De mano izquierda Muy bueno Tonga Reino Y es que Tiene muy hechas Sus combinaciones Y muy Bien plantado Su plan de trabajo Este Tachi Rojas Y Hernández Es justamente lo que no tiene Las combinaciones Cambia la guardia Tira dos jobs Trata de De defender los golpes Que le tira el Tachi Cambia la guardia Tira dos jobs Y se queda en eso Qué buena mano Acá El que domina la orquesta Es el Tachi El que decide Cuando se pelea Cuando se Se fintea Cross de izquierda Cuando él quiera Apretar el pie En el acelerador Excelente Lo va a hacer Ahí está Super de mano izquierda Y ya está Haciendo el Tachi Algo que Comentaba Julius Giuliani Que es trabajar Las zonas blandas Para lograr que Su rival Empiece a pararse Que empiece a abrir Aún más espacios Y ahí pueda llegar Mejor con sus golpes Aunque Los últimos Tres duelos Por parte del Tachi Lo decía Julius Se han acabado Por la vía de los puntos Así que no haya Puro Julius Para este Tachi No, además Él tiene que saber Igual que nosotros Que de las 12 derrotas Que tiene Hernández Solo una ha sido Antes del límite O sea que La fijadora Tiene buena El rival Y lo de pegar al cuerpo Es que también Buena guardia Se cambia de guardia De manera muy extraña Cada rato Hernández Y eso le cambia Por completo El ángulo A Rojas Entonces Yo supongo Que será más fácil Pegarle a un tipo Que tiene el cuerpo Tan grande De tamaño Gancho de izquierda El cuerpo Cuando te hace Todos esos cambios Que cuando Que buscarle la cabeza Ahí sí que cambia Mucho el ángulo De cuando Cuando cambia la guardia Por la forma que se mueve Te complica Es largo Pero no tira los golpes Con toda Con toda su longitud Porque siempre está bien cerrado Con los codos pegados A la zona blandas Nunca le deja expuesto La zona hepática O la zona abdominal Lo hace trabajar Lo obliga a trabajar Al Tachi Muy bien Tiene que ser creativo Se va a acabar Este tercer asalto Excelente Y el que es más creativo Dentro del ring Es el Tachi Rojas Quizá no tiene la estatura Cuarto round Comenzó Un buen cross Un buen pecho Un buen boyado Bien Buen combate Estamos de regreso Con ustedes Transmitiendo desde Ekatepec De Morelos Les saludamos Tonga Reino Yunus Julián Y su servidor Chava Rodríguez ¿Cómo va tu tarjeta Querido Yunus? Muy bueno Pues todo por el mismo lado 3 a 0 Muy bueno 30 a 27 Va ganando Rojas Que es el que controla Por completo Lo que está sucediendo En el cuadrilátero Y le conecta Los golpes buenos Parejo 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 Es correcto Es correcto Yoario Fernández Que tampoco ha incrementado Su margen Su porcentaje de victoria En esta batalla Le ha costado muchísimo trabajo Ahí recibiendo fuerte A las zonas blandas Se dio cuenta de ello El Tachi Rojas Que trató de insistir Precisamente ahí Con una potente mano izquierda No No hay argumentos No hay velocidad No hay la estrategia Para el caso de Joaris Hernández Excelente Sí Tiene un poquito O sea Tiene idea De cómo limitar los daños Ahí lo vemos Por ejemplo Recibe ese ganchito Que es un golpe fuerte Se cambia de guardia Automáticamente Y así limita un poco Las acometidas Buena guardia De Rojas Pero el nivel de ataque Está completamente nulo Hoy Joa Es correcto Buen ramo Sí Excelente A veces la gente Se impacienta un poco Y es que después de Los cruces Que habíamos disfrutado Antes de esta batalla Con la Gancho de derecha Con la emoción A tope Bueno pues sí Llega a desesperar Por momentos Lo domina El desarrollo de las acciones En esta tercera batalla De la noche Menos de 40 segundos Tom Garreino Y también no es que Lo esté arrasando El Tachi Rojas Simplemente está ganando Con lo justo Se está viendo Un buen combate Y Hernández Te puede sorprender Pero no te puede lastimar Con ese estilo Cambiando la guardia Tirando golpes Sin toda su extensión Sin ponerle Un poco del peso Del cuerpo Encima Y puntuando Excelente Le va a ser muy difícil Ganarle un Tachi Que se mueve mucho más Que tira mucho más Que tiene más velocidad Y tiene más puntería Quinto round Comenzó Un buen brazo 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 Blanco y negro Les pide Rafa Saldaña Empezar a tirar Muchos más golpes Para Beneplácito De la fanaticada Joris Julianis ¿Cómo va tu tarjeta? Por favor Pues todo por el mismo lado 40-36 Va ganando El Tachi Rojas No está siendo Una paliza Pero está siendo Un dominio Bastante Bastante claro Por parte del Tachi Muy bueno Correcto Estamos de acuerdo Con ello Un abrazo Para Lilian Muy bueno Para José Manuel Núñez Para Jania Méndez Alexis Paz Abel Maciel Rodrigo Barrientos Héctor García Siempre atentos A la señal de ESPN O Caut Parejo Y así como la fanaticada Exigiendo más Tonga Reino Y es que Dejaron la vara alta Los primeros Cruces de la jornada Muy alta Para la gente Que se está Sumando ahora La transmisión Tienen que ir después A Star Plus A ver la victoria De Octavio Sandoval El tanque hizo un peleón Cross de derecha Cross de izquierda Graciano Guerrero Se lució Contra un Sánchez Que murió con las botas puestas Genial Pero que vayan Pero luego Cuando se acabe la velada Que ahora después de esto Viene Joani Contra Domina el combate Que es un peleón Y que se quede No, no, no Si se puede Que vayan hasta el domingo Claro Que vayan hasta el domingo Muy bien Y de ahí Bueno pues aprovechan Para ver Lo que sigue Desde Benavides Y de Andrade Que lo tendremos Este sábado En vivo y en directo Desde el Mandalay Bay De Las Vegas Para todo el territorio Latinoamericano Ajá De nueva cuenta El Tachi Rojas Busca Endilgar Mayor dolor A su rival Buena guardia Excelente Gancho de izquierda Gancho de derecha Es correcto Lo domina Ahí tirando Ese Gancho de mano derecha No tiene respuesta Hasta ahora Llevares Hernández En los papeles Uno diría En la larga Tiene la de ganar Hernández Y en la corta Tiene la de ganar Rojas Y es al revés En la larga Se está sufriendo Se está luciendo Más el Tachi Que entra Que sale Que lo complica Muy bien Y el que quiere estar En la corta Es Hernández Con su movimiento Que no son Del libro De texto De boxeo Puede conectar Algún que otro golpe Sin poder Y sin lastimar Sexto round Combate El que no es El que no es El mundial Es el de Germán Charlo Contra José Benavides Junio Comenzó Lo del Gasefi Subió el Matías Puede ser El combate del año Benavides Contra Andrade Tiene mucha 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 intriga Y atención El androide Un buen boleado Y tenemos A Salazar Que se va a enfrentar A nuestro amigo Julio Vito Mielniki Buen combate Nosotros hinchábamos Vito Mielniki Hasta que se enfrentó Un mexicano Ahora vamos por el mexicano Güey Oye Julio ¿Cómo va tu tarjeta hermano? Ajá Pues por ahora Sigue dominando Controlando la pelea El Tachi Rojas 5-0 50-45 10-9 En todos los rounds Hernández Ahora le está teniendo Mucha más ganas Que en los tres primeros asaltos Pero todavía no le llega Ni de lejos Para haber conquistado Algunos de los De los episodios Sigue la exigencia Por parte del referee Rafa Sandaña De que tiren Incluso más Más golpes ¿No? La pelea anterior Así lo hizo Y se le agradeció Porque terminamos Viendo un gran combate Qué buena mano Ahí les insiste Tonga Reino Me imagino que para ellos Es hasta cierto punto Molesto ¿No? Déjame trabajar hermano Pero uno como espectador Les agradece Que haya esta exigencia Por supuesto Y para el Tachi Creo que Esto es Genial Una prueba En todos los sentidos El público Le pedía acción El árbitro Le pedía acción Y su rival Se la complica Ahora parece que lo conecta Con un volado derecha Y otra vez vuelve A ese estilo De cambiar la guardia Porque es bastante Aunque no lo parezca Es bastante hermético En su guardia Julio le pedía De forma muy inteligente Golpes a las zonas blandas Se lo complica Hernández Lo obliga todo el tiempo A entrar y salir rápido Porque aunque no sea Con poder Los golpes de Hernández De contraataque También llegan Es una prueba difícil Para este joven De 21 años Que hoy se va a bajar Siendo un mejor peleador De lo que es suyo Bien Trabajando con esa mano izquierda De Tachi Buen round Sí, muy bueno El ajuste de Tachi Rojas En este round Que ha empezado a lanzar Muchos más golpes rectos De izquierda En los anteriores Había buscado mucho golpe curvo Ahora está buscando Golpe recto Lanzando como más o menos A la altura del esternón Del rival Y está conectándolos muy bien Lo domina Sí Y esa estabilidad Que buscaba por momentos Joaris Hernández Bueno pues Se desmantela Con esos golpes rectos Por parte del veracruzano Que sigue dominando La batalla Un buen combate Si no tiran golpes Los voy a bajar 20 segundos En este sexto episodio Pues tienen golpes Muchachos Si no Ya les dijeron Muy bien Los van a bajar Tonga Reino Wow Y lo intenta O al menos Yo lo veo el Tachi Con intenciones De conectar golpes De poder a la cabeza Se le complica Porque el rival Es complicado Séptimo round Y no le quiso decir Y no le quiso decir Che Joa Ponete las pilas Bueno Un buen cross A mí me pasaba lo mismo Con mi hermana Mi mamá La quería rezonar a ella Y no lo hizo con los dos Mirá Ahí van con el comisionado Nos regañaba los dos Un buen boleado Ajá Bueno Más claro No los vaya a bajar Buen combate Y esto también Pudiera ser político El mensaje Pero a Tachi También lo apura No le vayan a bajar Ahí imagínate Qué pena Que te bajen De una batalla Que estás dominando Y que sabes Tiene los recursos Para hacer de las tuyas Hablando de Hacer de las suyas ¿Cómo va Júrius Porque Hernández Porque Hernández Necesita una corta distancia Repito Aunque sea más alto Aunque sea más largo A él le conviene estar acá En la corta Cross de izquierda Cross de izquierda Es correcta Con el sol Sólido el Tachi Claro y también le conviene esto Que el Tachi esté lanzando Con los pies más apretados En el suelo Porque se le va a quedar más quieto Delante para el contragolpe Les soy sincero Yo no sé cómo le convenga esto A Júrius Hernández Que le conectaron ya dos obuses A la mandíbula Pero de manera Sensacional Y ahí lo vi Ir hacia atrás Excelente El Tachi está Está tratando de empujar esto De la otra manera Tal y como iban las cosas Pues el Hernández tenía Un 0,0% De posibilidades de victoria Si el Tachi busca noquear Ahí tienes un 3% Con su 5% De posibilidades de victoria Hernández También puede perder Por knockout Que de la otra manera No podría Solo perdería por puntos Pero en lo que es Posibilidades de victoria Tiene alguna más Excelente Apercar No, no A ver No, hay un corte Es un corte Yo pensé que ya Lo se iba a bajar Rancho de derecha No, hay un corte Dejé de respirar Como si el regañado fuera yo Y no era el corte Por suerte La domina Un corte que parece No ser de Mayor peligro Ahí en el Párpado derecho De Joaris Hernández Que de cualquier manera Le pone voluntad Un buen round Peleador con honorabilidad Y que está rifándosela Dentro de sus capacidades De Stonga Rey De Stonga Rey ¿No? Este Joaris Hernández Muy bien Tratando de hacer lo que puede Con su juego Quizás no el más bonito O el más ortodoxo Por decirlo De una manera Pero que lo complica Va hacia adelante En cuanto a recursos Vamos al octavo Y último asalto De esta atracción especial El viernes El viernes De box Arsene Espíritu Del público Del árbitro De la comisión Y de todo el mundo Tiene mucho más intercambio Muy bueno De lo que podría tener Si el Tachi Peleara como él quiere Con inteligencia Entrando Saliendo O muy lejos O muy cerca Y acá le sube Un poquito Como decía Julio De 0% Aunque sea un 3 Un 5% A Hernández Que ahí conecta Una buena mano izquierda Finalmente Se nota Su mejor minuto En lo que va de pelea Ha sido este Para Hernández Y vuelve a poner orden El Tachi Rojas Con ese Doble volado De mano derecha Se queda corto El peleador Pero pasa bien Los golpes Genial Le pone mucho corazón Ha sido Muchos días de trabajo Para llegar a esto Simplemente No ha encontrado La fórmula Para descifrar Este crucigrama Que tiene enfrente Llamado Jonathan el Tachi Rojas Claro Ya se fue la primera mitad De este octavo Y último round Después de esto Imperdible lo que viene Damien Arce En contra de Joalimus Queda la división Del peso mosca Y más tarde Alejandro Jair González Frente a Jorge Zárate El noqueador Un minuto 10 Tonga Reino Parece que esto Ya ahora si lo metió Buena guardia Y eso lo lindo Que tiene Boxers Lo mete a la congeladora Tirando Con volumen Con agresividad Golpeando Esto pasa en la opción Mexicano Para mí Uno de lo más lindo Del mundo Yo sé que vos De izquierda Te gusta lo que hace Tu amigo El turqui Pero Solamente acá En Ciudad de México Cerca En Tijuana En Guadalajara Pueden encontrar Este tipo de guerrero Lo domina Quedate con Becky Que no cantó Sin pijama Y yo me quedo con esto Eso El día que Boxers Descubra el ring Como lo hizo El jeque Turqui Olvídate Un buen round Ese día Nos vamos para arriba Pero a ver El jefe Turqui Ahí le hacen falta Estas combinaciones Tremendo Lo que hemos tenido En este viernes De Boxers 10 segundos Se va a acabar esto Joárez Hernández Sigue intentándolo Y sigue Canteándolo Bien el Tachi Rojas Esto se va a acabar Se están entregando Estos dos caballeros Del enzogado Campanazo final Vamos a ver Ya tenemos El candidato De este El candidato Vamos a ver El candidato Ocho Tremendo 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 Amar 80 72 Ovatelos 80 72 El candidato 73 74 Sigue Amar El vencedor De esta pelea Por decisión Unánime ¿Quién está El Tachi Rojas? Ahí está Entonces El vencedor De este encuentro El Tachi Rojas